Y aquí seguimos, señoras y señores, con Martes, Alebrijes, Gustavo, y nosotros súper contentos, ¿verdad? Claro, felices aquí estos jóvenes, demostrando sus mejores aptitudes, así como en el terreno de juego, también en el estudio como conductores. Sí, ustedes también están contentos, ¿sí? ¿Queremos ver esa sonrisa? Qué bueno, qué bueno que están contentos. Y por eso es que invito a nuestro público a que participe en nuestras redes sociales. Hablen, por favor, queremos que las redes sociales estén con muchos comentarios, también el teléfono de estudio, que es un ISO N, por favor. Ya estamos casi en el último bloque y el teléfono del estudio es el 205-6300. Usted nos puede encontrar en el Facebook, aparecemos como MDM Deportes. Usted también puede contactar a Gustavo en el Twitter, aparece como Gustavo MDM, el mío es Nayeli MDM. También nos localizan como arroba MDM Deportes y nuestra página de internet es www.mdmtelevisión.com. Y la repetición, Gustavo. Es correcto, en punto de las 11 y media de la noche, 23.30 horas, así como también a las 7 de la mañana puede ver este gran programa, No Hay Pretexto, en vivo de 7 a 8, así como las repeticiones. Así es que hoy, en la nochecita, lleguen ustedes, prenden el trabajo, prenden el televisor, ven el programa y mañana tempranito, igualmente la repetición. Así es que no hay pretexto. ¿Y qué te parece Nayeli si continuamos con Alebrijes de Oaxaca? Oye, le mandamos saludos a Juan Pablo, me están indicando, a ver, me podemos. Al jugador Juan Pablo, le mandamos un saludo de parte de Tonatiuh Beltrán Lira. Ahí está Juan Pablo Cosío, ahí está el saludo, ¿qué tal? Perfecto. Igualmente, ¿cómo tienes saludadores? ¿Lo conoces a Tonatiuh? Sí, sí, claro, sí. Es mi primo, de hecho. Ah, pues un abrazo. ¡Qué buena onda! Eres cuates, ¿no? Oye, ¿qué? Pues aunque, ¿qué? ¿Y qué? Claro. De todas formas, está viendo el programa, hay que agradecerlos, muchas gracias. Está, ya mandaron un mensaje para que vieran el programa ahorita. Ya, ¿verdad? Oye, pero ustedes también quieren mandar saludos, algún saludo que quieran enviar a su tierra natal. Sí, porque pueden, este... A alguna muchachona, a sus esposas, a sus hijos. A ver, ¿un saludito? Un saludo para toda mi familia allá en San Francisco del Rincón, en especial a mi esposa y a mi bebé. Ah, ahí está, por favor. ¿Tu bebé de cuántas mesas? Un año tiene. Un año. Ay, está bendito. Excelente, excelente. Muchas felicidades. Yo. Bueno, pues un saludo a mi tío Joe, que ahorita lo está viendo el programa, y a toda mi familia de Tamaulipas. Ay, qué bueno. Y a Grecia, también. A Grecia. A todos, a todos Sabinas Coahuila, de allá soy, que allá todos lo vean por internet, ahí lo busquen. Eso, claro. ¿Qué tal saludo? Este, Juan Pablo, por favor. Yo, claro que sí, un saludo a toda mi familia, por supuesto, que debe estar viendo el programa, y a toda la afición de Oaxaca, que es fiel. ¿No? Claro, que es fiel, como nosotros, aquí estamos siempre fieles a Alegría de Oaxaca. Y bueno, pues como ya lo habíamos comentado y platicado, ¿no? Así es, Gustavo. Dime. Tenemos que mandar nota. Ay, ya se me estaba pasando. Vámonos a nuestra información. El defensa central de Alebrijes, Pablo de Miranda, nos habló sobre su lesión. El refuerzo argentino de Alebrijes, Pablo de Miranda, nos habló acerca de su lesión, el cual especificó estará listo para el siguiente torneo. Bien, de a poco vamos rehabilitando. Es un tiempo largo que voy a estar, bueno, en rehabilitación, reposo, tratamiento, y bueno, positivo, tranquilo, y bueno, esperando que pase el tiempo nomás. ¿Podrías comentar cuál fue la lesión que sufriste? Fue rotura de cruzado anterior, de la rodilla izquierda, y también el menisco también estuvo afectado. Fue una jugada que choqué y se me tronó la rodilla. Se informó cuál es el tipo de rehabilitación que realiza con el quinesiólogo, después de que el doctor Rafael Ortega lo operara en la ciudad de Guadalajara. Estoy trabajando con el quinesiólogo, con Pablo Cortés, todas las mañanas. Es todo trabajo isométrico, recuperación de fuerza, y a la tarde en el gimnasio también un poco de rehabilitación, fuerza, para que se inflame un poco la rodilla. O sea, hace tres semanas que me operaron, así que, pero va bastante bien, para el poco tiempo que llevo, la veo bastante bien, y bueno, siempre con positivo. ¿En cuánto tiempo estima la recuperación? Normalmente son seis meses estas lesiones, quizás pueda estar en cinco meses, pero bueno. El alta médica me la va del doctor Rafa Ortega. Por último, describió la impotencia que siente al no poder ayudar al equipo en la cancha, pero desde la tribuna, apoya a la escuadra para su calificación. Con impotencia, es lindo estar jugando, uno siempre se acostumbra a estar ahí adentro, pero bueno, ahora que no puedo estar, es difícil controlar la ansiedad y todo, pero bueno, siempre alentando, estando desde el lado donde estoy ahora, tratando de apoyar al equipo, y que, bueno, que podamos clasificar el sábado, que se puedan dar los resultados, así seguimos en carrera. ¿Cómo viste el partido del sábado? Intenso, intenso, fue un partido muy duro, pero bueno, yo creo que sirvió que nos hayan hecho un gol para poder levantarlo, darlo vuelta, y eso sirvió, sirvió para el ánimo del grupo, así que ahora vamos, me parece que, con muchas ganas, con otro ambiente de visitante. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, y por último, vamos con la entrevista que nos dio el número 7 de Alebrijes, al terminar el entrenamiento de hoy. El número 7 de la escuadra de Alebrijes, Santiago San Román, habló de la importancia de conseguir la victoria en la última jornada, para aspirar a la liguilla. Muy difícil, sobre todo por lo que nos jugamos los dos equipos, prácticamente son unos octavos de final, porque el que gane de esa serie, pues se va a meter a la liguilla. ¿Cómo te sentís después de tu segundo gol con Alebrijes? Bien, muy contento, pero lo importante, más allá de mi gol o de las individualidades, es que se ganó y que estamos más vivos que nunca. Asimismo aseguró que estarán en la liguilla, y entonces le darán una alegría más a la afición, todo está enfocado en coras y en los demás resultados. Que se sigan sumando, yo creo que es muy importante el apoyo, y ellos mejor que nadie lo saben, porque nosotros cuando vamos a otras canchas, nos hacen sentir también mucho la localía, entonces que se sumen, que no pierdan la esperanza, que nosotros nos vamos a matar el viernes para conseguir la calificación, y bueno, después a ver qué pasa. ¿Están seguros de que califiquen? Sí, nosotros vamos a ir a ganar a Tepic, y vamos a conseguir el resultado. Después, como te digo, estamos seguros que, nosotros haciendo lo nuestro, se van a dar los resultados para que podamos estar en la liguilla. Por último, habló sobre las lesiones que han mermado al equipo, así como del gol que marcó en el pasado partido. Bien, igual que siempre, siempre aquí la competencia interna es muy sana, pero es muy fuerte, cualquiera puede jugar, ustedes lo han visto, que hemos tenido muchas bajas por lesiones, y los que entran, la verdad es que lo han hecho bastante bien. ¿Afectó la lesión de Abel Fuentes? Claro, todas las lesiones afectan, sobre todo el impacto que tiene en el grupo, porque son excelentes personas, son gente con las que nos llevamos muy bien, pero el fútbol es así, y los que han entrado lo han sabido resolver muy bien. Para MBM Deportes, Yair Toledo. Pues palabras de ahí, de Santiago San Román, muy motivadoras, con la mentalidad ganadora para este encuentro, pues Antepic, Gustavo, que viajan precisamente, ¿verdad? Fin de semana, último llamado para Alebrijes de Oaxaca, esperamos un triunfo contundente para seguir adelante, y más con el apoyo de ustedes, ¿qué podemos esperar de estos Alebrijes de Oaxaca? Muchísimas gracias, Juan Pablo Cocío, igualmente este, Baltasar, este Melchor, no, Melchor, 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 muchísimas gracias, Ay, sí, muchísimas gracias, chavos, de verdad, y yo creo que se merecen un aplauso, claro que sí, muy bien, muy bien, un día de conductores, lo hicieron muy bien, son muy carismáticos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y les deseamos lo mejor, muchísima suerte, muchachos. Éxito, 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 de verdad les deseamos lo mejor, y bueno, pues esperemos este último resultado de Alebrijes de Oaxaca, y vernos en el final. Y espero que la hayan pasado muy bien, ¿qué tal la pasaron? Muy bien. ¿Van a regresar otra vez? Ay, y se quedaron en un río, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Los esperamos, ¿sí? ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya se terminó. Se acabó. Sí, hombre, pero muchísimas gracias a todos ustedes, gracias Gustavo, y a ustedes muchísimas gracias, público querido, por seguir siempre a Martes de Alebrijes, y nos vemos hasta mañana. Igualmente, muchísimas gracias a Jale Ortiz, se despide el servidor Gustavo Gutiérrez, recuerden que con Alebrijes de Oaxaca, hasta el final, hasta pronto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!